Venga, pues vamos a volver al pueblo Para dar... bueno, tenemos que ir a hablar con Vesna Y vamos a intentar dar con el paradero del salutor El Bukkabar Vamos a ver Ahora sí que nos abrirá la puerta porque le diremos que tenemos su muñeca Y aquí está nuestro salutor Up here Ahora sé de esa mujer Vesna y su esposa both left traces of themselves of Vesna's burned out farmstead Lucas sinceramente loves his wife You think he loves her strongly enough to kill for her? You're right It'd be better to ask Vesna about that Esencia de Luca El mango del hacha de puerta La distintiva esencia de Luca Es completamente igual a la que está en el marco de la puerta de la casa quemada O sea que el marido es entonces quien ha matado al regente Vamos a hablar con esta curiosa pareja I wanted to talk Ma'am Please open the door Please go We didn't invite any guests over Please open the door I'd like to have a chat about your husband It's better not to be here when he comes back He's not as talkative and polite as I am Vale, observación Vesna acerca de Luca Está claro que esta no es la primera vez que Vesna ha amenazado a alguien con enviar a su marido Luca no debe tener muy buena reputación en el pueblo Vamos a atar cabos Conclusión Luca Los lucareños ven a Luca como un cascarrabia solitario No obstante parece tener su corazoncito Luca estaba en casa de Vasily la noche en la que fue asesinado Y ocurrió el incendio I know you're scared but please just open the door a crack and let me ask one quick question What do you want? Vale, vamos a utilizar el poder del corazón uno O darle la muñeca Pero esto es utilizando los sellos O sea, a lo mejor si no encuentras la muñeca Porque a lo mejor puedes irte sin tener la muñeca Tendrías que a lo mejor hechizarla con Con lo del corazón Has obtenido los conocimientos o el contexto necesario para dar una respuesta Vamos a darle la muñeca No, 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 no Ha sido más fácil de lo que pensaba Ya nos ha dicho dónde está Que seguramente allí Bueno, también es verdad que Va a traer la leña, el hacha Por el leñador Nos ha dado la pista Y seguramente allí esté eso, el saluto Quiero decir Un momento, vamos a ver la anciana A ver si a la anciana podemos decirle algo En teoría sí Vale, puedo comentarle Preguntarle cómo ha afectado la muerte de Vasily al pueblo Pero me falta una pista Algo se te escapa Sigue buscando Vamos a preguntarle por Vasily Si se acaba la conversación, pues bueno Mala suerte ¿Y esa estrategia en la farmacia de Vasily al pueblo? ¿Has afectado a la gente malo? Algunos menos Algunos más Estaba como un icono de algún folk Pero he descubierto que podría ser Hable Estaba un drinker Y un beater Así que Algunos folk aquí No le fallan un poco ¿Tienes muchas más Nosey Vale, hemos observaciones Confesiones de la anciana La anciana admitió Que Vesna Vino a verla Para pedirle ayuda Con la situación de su padre Estaba harta De la violencia Con la que le trataba Vamos a esperar A ver si encontramos Una pista A lo mejor Donde está El tío este en el bosque El Luca Bueno 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 Espero que aún estén Viva cuando me vuelve Mala Gracias por ver el video Gracias por ver el video